Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, sino a un niño hace ya muchos años. Su familia venía de la clase media-baja. Habían conseguido mudarse a una casa de dos pisos, que tenía tres cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado como lugar para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los dos niños dormían juntos en una litera, pero uno era cinco años mayor que el otro. Estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias. Quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto. El hermanito chiquito no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el cuarto donde guardaban todas las cosas, vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para el sol y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta. Poder verlo todo desde arriba, en su propia colcha. Así que bueno, pegaron la litera a una pared, le improvisaron un cuarto humilde pero bonito y quedó para él. Poco sabía este niño pequeño que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal. Ya eran las 10 de la noche, se tenían que ir a dormir. El niño contempló por primera vez su cuarto en la oscuridad. Era estrecho y un poco elongado. Tenía una ventana. Su mamá le dio el beso de las buenas noches. Él se acomodó y quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer pasó el switch de luz. Este chico no sabe a qué hora se despierta. Debía ser tarde en la madrugada pero él abre los ojos y no tarda mucho en saber qué lo arrancó del sueño, qué lo despertó. Había algo ahí con él en ese cuarto. Podía sentirlo en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños. La madera que cruje, las paredes que suenan. Pero este ruido no era de la noche. Este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando. Era el ruido de sábanas moviéndose. Sabanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir. Cada vez más fuerte. Y empezó a pensar ¿Será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera. Tenía miedo, era un niño. Pero no, no podía ser el hermano. Él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? ¿La puerta estaba cerrada? ¿Será que el papá o la mamá lo había dejado pasar durante la noche? Pero eran sábanas moviéndose. Y se movían cada vez más fuerte. Hasta el punto que el niño reconoció un sonido. El sonido de alguien quitándose las sábanas y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo que fuere que sea lo que estaba abajo sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo cara a cara. El niño se tapó los ojitos y empezó a gritar. A gritar con todas sus fuerzas. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres. la iluminación debajo de la rendija de la puerta los pasos las pisadas de sus papás sintió un alivio muy grande pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. la mamá lo consoló le dio besos pero el niño por miedo por sentido del ridículo y se incluso tal vez por niño no les dijo qué estaba pasando no les dijo nada no les contó así que los papás asumieron que era simplemente una pesadilla y muy para alivio de él la mamá se quedó a dormir en la cama de abajo pasó el resto de la noche tranquilo el día siguiente era un sábado era un fin de semana habían venido los amigos de su hermano mayor y con los amigos de su hermano mayor uno que otro niño para jugar los hermanitos de sus amigos estaban en el jardín jugando a la pelota conversando corriendo haciendo las cosas de niños pero el chico el chiquillo no estaba tranquilo va lo estuvo durante un momento pero después levantó la cabeza y vio hacia la ventana de su propio y nuevo cuarto no se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio pero él sabía muy dentro de sí que lo estaban observando que algo estaba dentro de su cuarto y que ese algo seguía atentamente todos sus pasos por lo menos mientras lo permitiera mirarlo desde ahí esto lo perturbó mucho pero tienen que entender una cosa ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche y con la noche llegó la hora de dormir estaba en el fondo del pasillo mirando la puerta de su propio cuarto un pobre niño con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta aunando una valentía terrible el chico fue giró el pomo abrió la puerta y la dejó abierta lo más que pudo en una escena hermosa pero triste el chiquito se trepó en las escaleras y se arropó no dijo nada cuando su papá llegó unos 30 40 minutos después creyendo que el niño está dormido y cerró la puerta dejándolo en plena oscuridad y este niño no dijo nada lo vio todo pero no dijo nada obviamente no pudo dormir y se quedó hora tras hora tras hora rumiando hasta que entonces comenzó nuevamente y cuando comenzó nuevamente su corazón dio un vuelco porque era un niño tenía la esperanza de que no pasara esa noche de que no sucediera más pero sucedió y esta vez no fueron solamente sonidos de sábanas debajo de una cama perfectamente hecha que él había visto vacía antes de treparse esta vez lo que fuera que estaba abajo estaba dando vueltas como si fuera un niño teniendo una rabieta vueltas violentamente y se giraba y se giraba y se giraba y hacía ruido y movía la litera de lado a lado escuchaba el crujido de la madera los golpes contra la pared el niño estaba llorando gimiendo sollozando agarrado con fuerza y quizá por no querer gastar perdigones o por pena como será que piensa un niño no llamó a sus padres se la bancó toda la noche lo toleró hasta que amaneció y finalmente el fenómeno se detuvo pero lo que les he contado hasta ahora no es nada en comparación a lo que sucedió pocos días después pocos días después la presencia debajo de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta porque el niño acostado sintió que una especie de mano o algo muy diferente o muy parecido estaba intentando agarrarlo desde abajo a través de su propia colcha él lo sintió en el estómago algo estaba levantando una especie de mano y había formado un bulto sobre su propia colcha y después comenzó a dar golpes desde abajo el niño se sentó respirando con fuerza con el rostro negado en lágrimas sintiendo y viendo como aquella cosa daba puñetazo desde abajo y en un ataque de rabia y de valor él le dio un golpe a su propia cama grave error eso no hizo sino empeorar bastante el problema fue en el momento en que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo que empezó a gritar y por qué empezó a gritar simple porque cuando escuchó unas pisadas en el suelo él asumió que aquella cosa se iba a poner de pie se iba a levantar y lo iba a ver cara a cara así que el niño gritó con todas sus fuerzas y nuevamente llegaron los padres y asumieron que era una pesadilla porque él otra vez no les dijo que estaba pasando el niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana y en un acto hermoso de inteligencia el chico decide resolver sus problemas solito como un hombre se coloca así como un pequeño vaquero viendo la litera con miedo explorándola de manera científica y entonces él resuelve arranca la almohada de la cama de abajo arranca las sábanas quita la colcha coloca su caja de juguetes encima coloca una consola de videojuegos encima aunque no hay enchufada donde conectarla no importa coloca todos sus juegos de video encima coloca todo lo que consigue encima y pone una silla cuando la mamá llega y ve eso le pregunta ¿qué estás haciendo tú? y el niño dice muy inteligente estoy tratando de hacer mi propia oficina quiero tener mi propia oficina la mamá se ríe y lo consigue adorable pero la intención era clara no le iba a dar un lugar donde dormir al espectro esta noche así fue que improvisó su solución escondió la colcha las almohadas las sábanas en el closet en el armario así las tiró adentro que lástima que no estaba ahí nadie para decirle a ese pobre niño que ese fue el error más grande que pudo haber cometido llegó la noche él estaba impaciente despierto pero nada sucedía a pesar de que él no podía ver ningún reloj él ya tenía calculado biológicamente el tiempo pero el espectro no aparecía o lo que fuera que había ahí no aparecía así que se quedó dormido pero muy tarde en la madrugada en la espesa noche se despertó y se despertó no porque sintiera algún ruido no porque sintiera algún golpe no, de hecho el cuarto estaba completamente silencioso silencioso pero no vacío el espectro estaba ahí el niño arrugó el rostro y empezó a llorar y empezó a temblar y se mordió los labios hasta hacerse daño intentando no sollozar ¿saben por qué? porque el espectro estaba ahí en su propia cama detrás de él abrazándolo lo tenía bien agarrado el niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo o simplemente estaba jugando con él esperando a que se moviera pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo para aguantarlo como un hombrecito en silencio sin moverse el tiempo el tiempo para un niño pasa mucho más lento que para un adulto y en la situación de él mil veces peor pero hora tras hora se le ocurrió una idea ¿qué tal si salto y me caigo de la litera no me importa romperme una pata no me importa lastimarme ¿qué pasa si salto me tiro de la litera abro la puerta y salgo corriendo ¿qué pasará con mamá y papá después cómo les explicaré no importa pero tenía miedo de hacerlo porque era obvio ¿qué tal si aquella cosa era mucho más rápido que él y lo agarraba de los pelos en pleno aire ¿qué tal si aquella cosa se tiraba también de la cama y lograba atraparlo antes de que saliera del cuarto el niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de la mano del espectro si tenía una mano enorme y demacrada lo podía sentir era como ponerle los dedos encima en la mano de una persona muy anciana y estaba frío empezó a llorar otra vez pero se aguantó porque tenía miedo de que una de sus lágrimas cayera en la mano del muerto o de lo que él creía que era un muerto intentó apartarla intentó deslizar el cuerpo fuera de su colcha poco a poco acercándose cada vez más al vacío acercándose cada vez más al vacío a la libertad cuando de repente sintió un tirón el niño apretó los dientes y se echó a llorar mientras que la mano y el brazo de aquella cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí y sentía una cabeza enorme y fría en su cuello levantándose lentamente para ponerse en el campo de visión del niño el niño cerró los ojos pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo y aquella cosa empezó a jalarlo a jalarlo a jalarlo cada vez más y mientras más lo jalaba el niño más sentía la espalda y la parte posterior de sus piernas más frío lo entendió el espectro salía de la pared y conforme estaba amaneciendo intentaba llevárselo a través de la pared a quien sabrá qué dimensionó qué mundo lo arrastraba lo arrastraba cada vez más entonces el niño por dentro gritó libertad y se agarró con todas sus fuerzas de uno de los tablones de la litera y se abrazó pero el espectro no lo iba a dejar ir por lo que lo intentó arrastrar cada vez más cada vez más y era obvio que se estaba transmaterializando en la pared lo estaba jalando lo estaba jalando cada vez más lo estaba jalando cada vez más y afuera estaba amaneciendo y el niño entendió lo entendió perfectamente tenía que aguantar hasta que el sol saliera y se agarró y sabía que se estaba haciendo daño que todo el cuerpo le iba a doler pero lo hizo lo hizo aun cuando tenía la mitad del cuerpo levantado contra la pared y sentía los pies helados hasta el punto que incluso él como niño creyó que los iba a perder y sabía por qué estaban helados porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión pero él se agarró se agarró y finalmente triunfó cayó sobre su propia colcha había sobrevivido la noche pero lo más extraordinario no es esto lo más extraordinario es que durante el día él mismo tomó una resolución se hizo el enfermo no fue al colegio dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared hasta colocarla en el centro de la habitación más cerca de la puerta que de la pared y es así como esta es la historia de un niño que derrotó un espectro se dio cuenta noche tras noche él sabía que el espectro que el fantasma que aquella cosa mórbida estaba ahí mirándolo con rabia pero ya no lo podía alcanzar más y eso fue un gran alivio a pesar de saber que no estaba durmiendo solo pasó un año y este espectacular niño cambió de cuarto los papás decidieron que ellos no necesitaban una recámara tan grande así que hicieron un switch y tomar el cuarto del niño la pareja nunca reportó que había un espectro por lo menos nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí pero en una semana misteriosamente los papás decidieron mudarse de esa casa de esa casa la 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 Gracias.